En la República Dominicana en el año 2010 realizamos una reforma constitucional en la cual establecimos un grupo de derechos fundamentales donde se destaca el derecho del trabajo. Si bien es cierto en otras constituciones la República Dominicana había reconocido el derecho del trabajo. En el artículo 62 de esta nueva constitución trae la característica de que es un poquito más específico y engloba todos los derechos generales que puede tener un trabajador. Eso trae como beneficio de que los derechos de los trabajadores en suelo dominicano están mayor protegidos. También le damos digamos que rango constitucional a los convenios internacionales firmados por la República Dominicana relacionados con derechos humanos y al derecho del trabajo ser un derecho fundamental. Trae como consecuencia que también tienen rango constitucional estos convenios especialmente los firmados por la Organización Internacional del Trabajo. Es importante no solamente para la protección a los derechos de los trabajadores sino también para la protección de los empresarios y también la colaboración del Estado como sujeto activo en la contratación laboral. También tenemos el Código de Trabajo del año 1992 que trae de manera específica digamos que los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores con relación a esto. También las facultades que tiene el Estado para controlar la relación entre trabajador y empleador. Como ven el sistema dominicano digamos que es un tanto integral donde incluye la protección tanto de los derechos de los empleadores y trabajadores y nuestra finalidad es que exista un ambiente laboral propicio y acorde a los nuevos tiempos. Gracias por ver el video.